Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. Hola, muy buenos días, profesora. Hola, Sergio, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, con mucho trabajo. ¿Tienes frío? ¿Se nota que tienes frío? Sí, está haciendo frío, está haciendo frío. Sí, acá, yo vivo acá en el sur y créeme que sí, a veces para salir de aquí de la habitación hacia mi estancia me tengo que poner chamarra, imagínate. Está frío. Hola maestra, buenos días. Hola Diego, buenos días, buenos días David, buenos días Israel Rodríguez, eres uno de nuestros compañeros nuevos. Buenos días, por ahí a la jefatura de docencia. Israel Rodríguez, tu apellido, Gómez, perdón, sí, Israel Rodríguez Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, acuérdense todos de activar sus cámaras. Israel, sería un gusto también conocerte. También veo ahí a, demos la bienvenida también a Enrique de la Torre Álvarez, su compañero Enrique e Israel. Bueno, finalmente ya la parte, a ver si Israel y Enrique nos ayudan con sus cámaras. Los demás saben que deben activarlas. Hola Israel, mucho gusto en conocerte. Eres del campus Tranepantla, ¿cierto? Te quedaste ahí congelado. ¿Eres del campus Tranepantla? Sí, así es, Tranepantla. Ok, Enrique de la Torre. Así es, sí, así es. Ok, Enrique de la Torre, tú eres del campus Guadalajara. Hola, sí, estoy en Guadalajara. Ok, pues sean muy bienvenidos. Los compañeros que ven a cámara, bueno, los irán, dada la naturaleza de este curso, bueno, es un curso que va bastante rápido. Les damos la más cordial bienvenida. Solo nos faltaban, me faltaban ustedes dos, ya con la situación de las fusiones de las plataformas. Al parecer, ya todos pueden ver la programación de mis actividades, mi canal de comunicación, la entrada Zoom. Eso tardó un poquito. Fue algo que nos detuvo de alguna manera en la organización. Pero a los nuevos les comento, y esto incluye a todos los del campus Tranepantla y Enrique de la Torre de Guadalajara, particularmente los que no se habían conectado o que no han realizado actividades en el correo electrónico. Bueno, ayer por la tarde les puse un mensaje detallado en cuanto a la manera de ponerse al corriente en cuanto a actividades que ya vamos uno y dos. Han de saber que nosotros ya estamos ahorita en la unidad tres. Y bueno, nosotros ya también los incluye a ustedes. Entonces, la idea aquí sería, pues, justamente ustedes el compromiso que se pongan al corriente. El compromiso de mi parte, apoyarles en sus dudas. Esto va para Valeria. Diego ya se puso prácticamente al corriente en todo. Va para Valeria, va para Israel, va para Enrique. Por ahí alguien me falta, creo que no. Diego Galindo, que se integró el día de ayer también. Bien, entonces, hay que ponerse al corriente, revisar el correo, revisar lo que ahí se pide. Y después de clase, hoy o mañana antes de clase, que me comenten sus dudas. Y por ahí, en algún momento, ya les puse ahí la fecha límite que tienen para ponerse al corriente con actividades. Entonces, yo quisiera ponerme a platicar un montón con ustedes, conocerlos más y todo. Eso se hará a lo largo de las sesiones, porque necesitamos seguir avanzando. Como decía, este es un curso que va a toda velocidad, ¿no? Entonces, no nos podemos detener demasiado. Ya nada más tengo ahí sí una pregunta. Israel, obviamente, tanto Israel como Enrique han tomado esta materia, ¿no? Por eso están en regularización. Por alguna razón no la tienen aprobada, ¿no? Sí, así es. Entonces, ok, verificando eso. Si no, pues hubiera sido un curso de avance. Hola, Nicole. Ya veo también ahí a Diego y a Fernández. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Hola, hola. Voy a pasar lista, precisamente verificando que ya nadie nos falte, aprovechando que aparentemente ya... Ya todos están incorporados acá, entonces, de mi momento. Déjenme activar la lista. Ok, Martes 17. Ya deben de estar todos aquí en mi lista, entonces vamos a verificar eso. Diego Coria, obviamente. Presente, maestra. Enrique de la Torre Álvarez. Presente. Diego Galindo. Buenos días. Buenos días, Diego. Valeria Hernández Ávila. David Hernández. Aquí, presente. Sergio Juárez. Presente. Nicole Ramírez. Presente, mis. Israel Rodríguez. Presente, mis. Luis Fernando Romero. Presente. Carlos Algan. Carlos Algan Pacheco. María Fernanda Sánchez. Presente. Ok, ya está aquí la lista. Recuerden, es bien importante, y ahorita que ya estamos ahora, y todos integrados, es bien, bien importante que sean puntuales y que traten de no hacer citas laborales, citas médicas, trámites a la hora de sus clases, porque en estos cursos, yo no soy quien justifica faltas, pero por la situación, pues las faltas anteriores, creo que se dio esa salvedad los que faltaron el primer día, que no les afecte, pero en sentido estricto son cursos que no se permiten las faltas, porque te dejan sin derecho al examen. Entonces, tomen en cuenta eso, para que ya ahorita que arrancamos todo el grupo junto, que ahora somos once, las actividades se seguirán manteniendo individuales, a menos que haya alguna en que yo les diga, saben que la van a hacer en parejas, pero dada la naturaleza de sus condiciones, creo que lo mejor es que sea así individual, y me permite también darles a ustedes una mejor retroalimentación. Hablando de retroalimentaciones, déjenme ver, ya se está grabando la sesión, sí, sí, ya se está grabando, de retroalimentaciones, por ahí, avisos parroquiales, Fernanda, de nueva cuenta no se abre tu archivo de la actividad número dos, me marca ahí una vez, sí, es la forma en que lo subes, trata de transformarlo primero en PDF, a lo mejor así te puedes dar más cuenta y controlar mejor, y una vez que tú misma puedas abrirlo, entonces lo subes, porque de nuevo no lo pude abrir, caso Sergio, Sergio Juárez, me adjuntaste fotos de tu ejercicio de restricción presupuestaria, Sergio, pero el PDF que me adjuntaste es el de la actividad de la unidad uno, te equivocaste ahí, entonces no puedo terminar de calificar. ¿Te lo puedo subir de una vez? Sí, hazlo si quieres ahorita en lo que empezó el problema, y bueno, ya está calificada en actividad, en el problema número dos, que eso es la actividad de la unidad dos, ya está calificada Nicole, ya está calificado Luis Fernando, David, son los que ya tienen ahí calificación. Cualquier duda respecto al resultado, respecto a las observaciones, que les pongo ahí en el mensaje o en el archivo, al final de la clase pueden comentarme, pueden pedirme minutos incluso antes de una clase, que son, yo puedo estar 20 minutos antes de la clase, quedarme 20 minutos después, media hora incluso después, para que podamos ver cualquier duda. Y esto va para también los chicos nuevos, aquí dependemos mucho de que los chicos nuevos en este grupo se pongan al corriente con los videos de las clases anteriores, porque no nos podemos regresar de ninguna manera. Entonces, solo atender sus dudas. Entonces, esos son todos los avisos coloquiales. Ya pasamos, lista, ya se está grabando. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla para poder continuar con lo de ayer. Ayer enviaron un ejercicio voluntario, en donde había un ejercicio donde se calculaban dos ecuaciones de demanda. Entonces, déjenme ahora compartir acá. Diego y Fernanda, por favor. Diego, Galindo y Fernanda, acuérdense que tienen que tener activadas sus cámaras. Hoy, para los que se están integrando, estamos en la unidad 3 viendo las fuerzas del mercado. Ya vimos demanda, ya vimos oferta por separado. Han estado haciendo sus compañeros ejercicios, que pueden ser obviamente muy similares a los que pueden venir en el examen. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente ver el equilibrio del mercado. Entonces, es bien, bien, bien importante que se pongan al corriente. Perdón, para esta unidad les pedí en el correo que mínimamente vieran el video del día de ayer, al cual ya debían de tener acceso para poder hoy no sentirse tan perdidos. Es el caso también de Fernanda, que faltaste el día de ayer. Fernanda, entonces, espero que hayan visto el video para que hoy podamos transitar hacia todo lo que es el tema del equilibrio, que voy a repetirlo. Pueden no preguntarnos cosas de la unidad 1, de la unidad 2, 3, 4, 5, 6. Algunas cosas no nos las van a preguntar, pero equilibrio invariablemente va a haber un ejercicio abierto que puede valer desde 16 hasta 20 puntos en el examen. Si ya hiciste el examen alguna vez, que imagino que la mayoría de ustedes en su momento hizo ese examen, pues no me dejará, sabrás que no estoy mintiendo, que hay un ejercicio de equilibrio forzoso, ¿no? Y que son ejercicios largos porque es desde encontrar a veces la ecuación de demanda y de oferta, hacer todo el procedimiento del equilibrio, graficar y a veces responder algunas preguntas como ¿qué pasa con el equilibrio si hay un impuesto? ¿Qué pasa con el equilibrio si se incrementa el ingreso del consumidor? Si tú haces los ejercicios en mi clase, revisas los videos, vuelves a hacer los ejercicios, si haces una buena actividad, quedas, en mi opinión, armado para... Sé que no estamos trabajando para ese examen exclusivamente porque hay actividades que se hacen, pero todos los que están en este curso tienen un objetivo en común. Si quieren aprender, yo lo sé, pero quieren ya tener esta materia cubierta, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y así nos estamos enfocando en los puntos, en los temas álgidos y uno de ellos es equilibrio de mercado. Entonces, el ejercicio que ayer se dejó, bueno, ayer en la clase estuvimos haciendo este ejercicio, el mercado de paletas, donde tenemos una ecuación que nos explica la demanda de ese mercado, ¿no? Y resolvieron aquí en clase a qué precio los consumidores dejarían de comprar paletas, ¿no? Que vimos que sería a un precio de 6. ¿Cómo se consiguió esto? Pues haciendo QD igual a 0. Es decir, no compran paletas, quiere decir que la QD es igual a 0. Y haciendo el despeje de P, nos daba el precio igual a 6. En la siguiente pregunta dice, ¿aumenta el ingreso del consumidor en 20? ¿Cuál es la nueva ecuación de demanda? También lo conseguimos. Ahorita voy a poner aquí en pantalla. Y lo que se dejó voluntario es que resolvieran la parte de la gráfica, ¿no? Una vez teniendo las dos ecuaciones, la gráfica. Entonces, vamos a ver aquí qué tenemos. Mercado de paletas. La primera ecuación la tienes ahí abajo. Para sacar la segunda ecuación, un poquito estoy aquí tratando de jalar a los nuevos. O si de los que vinieron algo no quedó claro, porque no todos me enviaron el voluntario. Ahí teníamos la primera ecuación. Y dice aumentar el ingreso en 20. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en la parte de la constante, que es el 60, le agregamos los 20 del aumento del ingreso del consumidor, menos 10P, ¿no? Y una vez que tenemos eso, hacemos la suma, 60 más 80, menos 10P. Y esa es la nueva ecuación de demanda. Hasta ahí, de los que vinieron ayer, ¿tienen alguna pregunta? Lo que hicimos fue incrementar el ingreso, ¿no? Entonces, así quedó la nueva ecuación. Antes de irnos, así quedó. El trabajo voluntario era graficar estas dos ecuaciones de demanda, ¿no? Los que lo entregaron, no solía hacer esto, pero bueno, estuvo bien. Con dos puntos ya para su calificación de la actividad tres. Quien lo enviara antes de las seis de la tarde, bien y bonito. Esas personas tenían esos dos puntos. Cosas que ocurrieron, ahorita voy a poner en pantalla ahí lo que quiero destacar. ¿Cómo se resolvía o cómo se hacía? Bueno, para graficar, aquí no teníamos que tabular. Claro que sí podrías haber agarrado una tabla y tabular. Eso podías haber tabulado con la primera ecuación para precios del 1 al 5, cuánto escudé. Y después, otra línea donde para precios del 1 al 5, con la segunda ecuación, cuánto escudé. Y hubieras podido graficar. Pero aquí podemos aplicar el método rápido para graficar. Primero podemos decir, hablando de la ecuación número 2, si P es igual a 0, ¿a cuánto escudé? Y en este caso daba 80, ¿no? Y si Qd es igual a 0, ¿cuánto es P? Ponemos Qd como 0, dejamos lo demás igual a 80 menos 10P, pasamos el menos 10P del otro lado sumando porque está restando, y luego despejamos P y nos queda que el precio es igual a 8. Entonces, en la segunda ecuación ya tenemos los dos coordenadas. La primera, cuando P es igual a 0, Qd es igual a 80. Y la segunda, cuando Qd es igual a 0, P es igual a 8. Lo que nos resultaría, me estoy yendo un poco rápido porque esto fue lo que hicimos, solo estamos dando solución al ejercicio. Y ahí, así es como debía de haber quedado la gráfica, ¿no? Yo la hice aquí un poco artesanalmente. Y vemos que la ecuación 1, 60 menos 10P, es la línea roja. Eso lo hicimos ayer, ¿no? Y la nueva línea viene a resultar de la ecuación 2, 80 menos 10P es la línea verde. Esto que ven que tengo una flechita ahí en el... Este hecho de que la línea de demanda fuera esta y luego fuera esta, en economía tiene un nombre técnico. Se le llama desplazamiento de la curva de demanda. Ahora, ¿por qué es importante destacar esto, chicos y chicas? Si únicamente cambia el precio, vamos, fíjate muy bien en la línea roja. Si únicamente cambia el precio, por ejemplo, de 2 a 6, bueno, pues la cantidad demandada va a disminuir de 40 a 20, ¿no? Perdón, va a aumentar. Si el precio baja de 6 a 4, va a aumentar. Si aumenta de 4 a 6, va a disminuir la cantidad demandada. Es decir, no se va a mover la línea. Solo vamos a movernos de punto en punto, ¿no? Pero cuando lo que se modifica es una determinante de la demanda, ojo con esto, diferente al precio, entonces ocurre un desplazamiento de la línea. Entonces, en un ejercicio, cuando tú nada más veas que hay cambios de precio, pues no pasa nada. Se da y se le llama un movimiento a lo largo de la curva. Pasas de un punto a otro. Pero cuando se modifica el ingreso, por ejemplo, que es distinto al precio, se da este desplazamiento. Ayer vimos determinantes de demanda y les dije que el material, digamos, completo está en el DRAI. Debieron haber anotado ayer algunos otros determinantes de demanda. Uno es el ingreso. ¿Qué otra cosa puede cambiar la demanda? A ver, chequen sus apuntes. Además del precio, ¿qué puede cambiar la demanda? Las preferencias del consumidor. Excelente, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Precio de bienes relacionados? Precio de bienes relacionados. ¿Y teníamos alguna otra cosa más? Me parece que sí. A ver, alguien más aparte de Diego y de Nicole. ¿Qué otro elemento? A ver, Sergio, Luis, David, Diego Galindo. Bien importante tener claro. ¿Las de sustitución? No. No, ok. Esas expectativas del comprador, ¿no? Exacto. Si las expectativas del consumidor se modifican, independientemente del precio, la línea se puede mover a la derecha o a la izquierda dependiendo de esas expectativas. Si los gustos del consumidor se modifican, independientemente del precio, la línea también va a poderse desplazar a la derecha o a la izquierda. Si todo permanece constante, expectativas, ingreso, precio de bienes relacionados y nada más cambia el precio, la línea no se va a mover. Vamos a pasar quizá de un punto a otro. Entonces, desplazamiento de la curva de demanda, anoten muy bien en su cuaderno. Sucede cuando se modifican determinantes diferentes al precio. Y eso puede provocar que se mueva ya sea a la derecha, como el caso del ejercicio del mercado de paletas, que al aumentar el ingreso, el consumidor puede comprar más bienes y por eso se desplaza a la derecha. Entonces, tienes nuevas cantidades de demanda, a lo mejor con los mismos precios, pero tiene más dinero para gastar. Si el ingreso se hubiera disminuido, la línea de demanda se hubiera desplazado hacia la izquierda. ¿Mis, podría repetirlo otra vez, por favor? Claro que sí. ¿Eres Fernanda o Valeria? No, Valeria. Valeria, cuando el cambio es únicamente del precio, Valeria, no ocurren estos movimientos de la demanda. Cuando cambian algún determinante diferente al precio, la demanda se va a mover ya sea a la derecha o a la izquierda. Si el ingreso del consumidor, y me regreso a este ejemplo, aumentó en 20, provocó que la línea de demanda pasó a ser la línea verde, se desplazó a la derecha. Ahora sí, ¿quedó claro, Valeria? Sí, mis, gracias. Si el ingreso se hubiera disminuido, se hubiera desplazado a la izquierda. También puede suceder que de pronto, vamos a pensar que el mercado de paletas, de repente a la gente ya no le gusta comer paletas, le gusta comer mejor helados. Entonces, la línea también se hubiera desplazado hacia la izquierda, pero completa. Entonces, eso se llama así, desplazamientos de la demanda. Y también sucede en la oferta, ¿ok? Entonces, vamos ahora a la oferta. Aquí estamos cerrando el tema de demanda. Lo vamos obviamente a retomar inmediato con el equilibrio. Pero entonces vimos, línea de demanda, determinantes de demanda, ecuación de demanda, desplazamiento de la curva de demanda, gráfica de la línea de demanda y tabla. Todo eso hemos visto de demanda. En cuanto a la oferta, vimos hasta el día de ayer también tabla, curva y ecuación. E hicieron un ejercicio, vamos a ver ahorita. Bueno, aquí están unos ejemplos reales del tema de la oferta. De la oferta, estamos hablando del mundo de los compradores. Para los que se están incorporando, por si no viste el video, el video de la clase de ayer, los compradores son la demanda y los vendedores de los productos es la oferta. Entonces, cuando decimos que México es un gran productor de cubrebocas, en esta noticia, estamos hablando en cuanto a la oferta de cubrebocas, el mercado de cubrebocas, ¿no? La FAO es una organización de los alimentos a nivel internacional y se advierte que mercados mundiales de alimentos siguen enfrentados a la incertidumbre del 21, esto era el año pasado, debido al COVID. La oferta de alimentos, es decir, los productores de alimentos, había problemas para la producción. Esto, de hecho, favoreció mucho a México, porque México siguió produciendo alimentos y los vendió al mundo, ¿no? Y eso nos dio otro lugar en cuanto a la parte económica. Son ejemplos de oferta. El ejercicio que hicieron ayer, los que vinieron a la clase de ayer, fue este. Era el mercado de zapatos y ahora fíjense bien los nuevos. En la ecuación anterior, y me voy a regresar porque aquí podemos amarrar ahí algo, en la ecuación anterior que hicieron sus compañeros, esta en amarillo, esta es la ecuación de demanda. Fíjense que aquí el signo es negativo. Eso quiere decir que cuando el precio aumenta, y aquí voy a preguntarle algo. David Hernández, ¿qué pasa con la demanda, la cantidad demandada cuando el precio aumenta, David? La cantidad disminuye, ¿no? Exacto, esa es la ley de la demanda. Y si el precio disminuye, la cantidad de demanda aumenta. Ahora quiero que todos, y sobre todo las personas que apenas incorporan, vean esta ecuación. Esta es la ecuación de oferta. ¿En qué se distingue de la de la demanda? En que aquí el signo es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo que aplica es la ley de la oferta. Cuando el precio, que es esta P, aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta. Esa es la ley de la oferta y es la diferencia con respecto de la demanda. Y vamos a reiterar algo, ¿por qué sucede esto? Tú como comprador, o todos los compradores, en este caso, los, perdón, los vendedores de zapatos. Si el mercado les indica que pueden aumentar el precio de los zapatos, ¿qué va a pasar con esos vendedores de zapatos? Van a querer ofrecer más en el mercado. Eso es la ley de oferta. El consumidor opera al revés. Pero el productor, ahorita, y hablando de la oferta, le va a motivar ofrecer más cosas en el mercado cuando la expectativa del precio puede ser a la alza. Si de repente se cae el precio de los zapatos, voy a querer ofrecérmelo. ¿Sí? ¿Quién está ahí? Yo, David, ¿puedes repetir otra vez lo que dijo del consumidor y de la oferta? De que cuando compran, pues quieren ofrecer más, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso es lo que vimos ayer, David. Te lo recuerdo con gusto, te lo repito. Es la ley de la oferta. ¿Te acuerdas? Hasta en el pizarrón pusimos, si el precio se incrementa, la oferta también. Y quizá te refieras a esta parte que comento. ¿Por qué sucede esta ley de la oferta? El productor, si sabe que puede en el mercado haber un mayor precio para los zapatos que él produce, eso va a motivar que quiera poner más zapatos en el mercado. Eso es la ley de la oferta, David. Si el precio se incrementa, la cantidad ofrecida, es decir, lo que se está dispuesto a vender en el mercado, es mayor. Ok. ¿Y la demanda es al revés? Porque la demanda es desde el punto de vista del consumidor. Si el precio de los zapatos es alto, el consumidor quiere comprar menos. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok, ok. Listo. Entonces, en nuestra mente, yo sé que a veces, digo, yo soy economista y para mí esto es muy fácil de entender. Pero cuando no has estudiado economía o estás ahorita refrescando, esto es normal que de repente nos confundamos. Pero a estas alturas de la clase tengamos algo todos, todos bien claro. La demanda tiene que ver con los consumidores. El consumidor a mayor precio quiere comprar menos. Esa es la ley de la demanda. Pero del lado de la oferta están los vendedores. El vendedor a mayor precio quiere vender más. Porque si tú multiplicas lo que vendes por lo que cuesta, tus ingresos son mayores. ¿No? Entonces, ok, esa es la idea. Ahora, en este ejercicio, dice, encuentra las cantidades que la empresa podría ofrecer considerando precios del 1 al 5. Antes que pase a la oferta, se me estaba olvidando aquí algo. Quiero mostrar aquí, por ejemplo, el trabajo de Luis Fernando. Aquí voy a abrir el trabajo de su compañero Luis, el anterior, el de las dos demandas, para que ustedes chequen cómo, en el caso de Luis, entendió perfectamente cómo tenía que graficar, como también fue el caso de David, como también fue el caso... Ay, ¿por qué no se ve aquí? Aquí va, sí. Aquí está. Fue el caso de Diego Coria. ¿Y quién más lo envió? A ver, a ver. Bueno, aquí está el de Luis. Fíjense aquí, esto que está acá arriba, es la gráfica que hizo Luis. Para los que apenas se integran, mi forma mucho de trabajar es justo así, arrastrar el lápiz. Si tú arrastras el lápiz así como aquí, Luis Fernando, que además es bastante ordenado en cómo lo hace, cada quien tiene sus estilos. En este caso, en el examen, esto es lo que tendrías que hacer. Poner una ecuación, desarrollar todo el procedimiento, poner bien las gráficas, etc. Y fíjense cómo ya abajo, Luis, aquí Luis ya puso aquí abajito, ya está la de oferta del mercado de zapatos, que tiene un sentido inverso para los que se van integrando al curso. Mientras la demanda tiene esta forma, que refleja la ley de la demanda, la oferta, aquí ya la tiene Luis, de la ecuación, hizo los cálculos. Todos me enseñaron ayer sus cálculos y les pedí que ustedes hicieran la gráfica. Aquí está su gráfica de oferta. Entonces, muy bien, muy bien que lo hizo su compañero, ¿no? Por acá incluso también está el de David. También estuvo muy bien hecho. Quiero mostrárselos, vale la pena. Aquí, fíjense, David fue más sencillo. David hace sus despejes y puso sus ecuaciones. ¿Qué es lo que le faltaría aquí a David? Pues que nada más señalizara en el gráfico dos cosas. Una que pusiera que sea el mercado de zapatos, David, y la otra que tienes la demanda 1 y la demanda 2, ¿no? Ahí, nada más para cerrar, esos fueron los casos de sus compañeros que trabajaron muy bien este ejercicio voluntario. ¿Ok? Bueno, me regreso. Estábamos aquí con la oferta. Otra vez, ya les he enseñado la demanda que hicieron sus compañeros. Sigamos con la oferta. Y aquí lo que se pedía, ya vieron cómo lo hizo Luis. Precios del 1 al 5. Había que hacer la tabla, sustituir acá del 1 al 5 y obtenías la tabla de demanda que aquí te pide y a partir de eso la gráfica, ¿no? Aquí sí quiero decir algo. En el trabajo de su compañero Luis, por ejemplo, él inmediatamente aquí puso 700. El espacio entre el 0 y el 700, más lo que puso después en realidad, no era coherente. Pero como todos los demás datos estaban bien, la gráfica le salió bien. ¿Qué recomiendo yo aquí? Y fíjense ustedes, con precio de 1, justo empezamos en 745. Estos son los datos correctos que debieron haber obtenido, ¿no? Aquí está de dónde salió el primer dato y así se tendrían que hacer los demás. Hecho a mano, esta gráfica hecha a mano, tienes que poner aquí un par de rayitas, Luis, que indica que estás rompiendo el eje y que tú puedes empezar desde el 700 o en mi caso aquí estoy poniendo desde el 500. ¿Para qué se hace esto? Para que no te quede una línea nada más aquí chiquitita porque empieza desde el 0 y hasta ponerle 700. Es para facilitar la forma de graficar. No sé si me explico. Es un poquito lo que hace el Excel y de esta manera te facilitas hacer la ecuación, la gráfica. Porque si no, aquí tendrías que poner desde 100, 200, 300, 400, porque tu primer dato es 745. Entonces puedes romper aquí, se le ponen dos rayitas en estadística y puedes empezar con el primer dato que te guste, que puede ser desde 700, porque tu último dato va con 1000. Si me explico con esto, pongan un dedito arriba, por favor. Si me explico con este comentario de cómo facilitar. Gracias, Nicole. Gracias, Valeria. Gracias, Sergio. Los demás, ¿qué tal? Gracias, Carlos. Carlos, ya te puse falta. Por esta única vez, recuérdame de quitártela porque si no te me van a dejar sin derecho, ¿vale? Hay que llegar temprano, hay que conectarse temprano, ¿vale? Lo que sí, maestra. Gracias. Ok, entonces, aquí está el tema de cómo poder graficar. Si alguien no entiende, levante su micrófono y diga. Vi que pusieron ahí el dedito. Entonces está bien. Bueno, aquí está la gráfica como Excel me la daría. Si yo la estuviera haciendo a mano, aquí tendría que poner, como les digo, las dos rayitas y empezar desde el 700 y aquí tendría el 745. Aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Excel lo hace así, pero tú en tu cuaderno no intentes poner en el eje exactamente los datos de la tabla. Pon una escala y tú hay, o sea, es decir, pon 700, 800, 900, 1000 y sobre eso vas graficando porque si lo pones así, sufres más y te puedes equivocar tremendo a la hora del examen. Excel lo hace porque, bueno, lo hace de manera automática, pero no vas a tener Excel en tu examen. Entonces así quedaría y aquí quiero que observen detrás de esta línea está la ley de la oferta. A mayor precio, entre más se va incrementando el precio, el vendedor va queriendo ofrecer más. Por eso la línea tiene una forma ascendente. Eso quiere decir que tiene pendiente positiva. Pendiente positiva quiere decir que la ecuación tiene aquí el 95 es la pendiente y tiene signo positivo. Esa es ley de la oferta y quiere decir a su vez que hay una relación, ojo con esto, directa entre el precio y la cantidad ofrecida. En el caso de la demanda, la relación es inversa. En la demanda, y me regreso hasta acá, en la demanda, a mayor precio, disminuye la cantidad que quiero comprar. Por eso la línea tiene esta forma. Entonces ahorita de alguna manera jalamos a todos en cuanto a ley de la demanda y ley de la oferta, que es lo que mucho nos sirve para lo que sigue. Entonces ese fue un ejercicio que así es como se concluía, así queda. Y bueno, para los que no habían visto esta línea, este es el ejercicio con el que ayer vimos oferta, en donde manteniéndose todo lo demás constante y si solo tomamos en cuenta el precio, un aumento en el precio, repito, eleva la cantidad ofrecida. Ceteris paribus, todo lo demás constante. Y la pregunta es aquí, en el caso de la oferta, profa, cuáles son todos esos elementos que pueden afectar la oferta que estoy manteniendo constante. Bueno, en la carpeta compartida, la cual ya todos tienen acceso, está el documento con los determinantes de oferta para que tú por tu cuenta y lo sugiero y lo sugiero así de verdad que lo lean, pero aquí lo vamos a resumir o yo les voy a decir cuáles son y ya ustedes se encargarán de poderlo checar. Es una sola hoja, de un lado son determinantes de demanda y de la otra son determinantes de oferta en el drive. El primer determinante es el precio, ya lo vimos, pues está aquí, pero los demás determinantes diferentes al precio son los siguientes. Ahí está la pantalla del documento que ustedes tienen en el drive. El primero de ellos es el precio de los factores. ¿Cuáles son los factores? Puede ser, por ejemplo, si tú eres el productor, necesitas mano de obra para producir. En la empresa de Carlos tienes trabajadores, ¿no, Diego? No, Carlos, trabajadores que producen y elaboran los radiadores y tienes personal que hace otras labores, ¿cierto? Es correcto. ¿Alrededor de cuántos trabajadores tienes? En la planta pequeña tengo 15 trabajadores en mi planta grande tengo 45. Fíjate, 45 y 15 en cada planta. Bueno, perdón, la forma técnica son seres humanos, evidentemente, pero son factores de producción. El factor trabajo te cuesta, ¿no? Gracias, Carlos. Y esos trabajadores también utilizan máquinas y las máquinas también cuestan. Si el precio del trabajo o de las máquinas se modifica, independientemente del precio del mercado de zapatos, que era el ejemplo que teníamos, eso va a modificar la cantidad que la empresa o todos los productores de radiadores o todos los productores de zapatos van a, va a variar la cantidad a la que están dispuestos a vender en el mercado porque le va a afectar sus costos. Precio de los factores es como decir los costos de producción. si los costos se modifican eso va a impactar a esta preciosa línea de oferta, ¿no? Si los costos se modifican esta línea se va a mover a la izquierda o a la derecha dependiendo de ello. ¿Qué otra cosa puede modificar esta línea? Ojo con esto, si nada más se mueve el precio pues yo me voy a mover por ejemplo, ojo, precio de 1.50 ¿cuánto está dispuesto a ofrecerse estos eran helados, ¿no? A un precio de 1.50 Benito va a ofrecer dos helados. Si el precio está a dos, Benito va a ofrecer tres helados, ¿no? Pero si el precio cae hasta 0.50 Benito no va a querer ofrecer muchos helados. Pero aquí solo me estoy moviendo de este punto a este punto a este punto movimiento a lo largo de la curva de oferta. Pero si se modifican los costos de producción la línea se va a mover completa. Si es más caro que yo produzca toda la línea se va a mover a la izquierda. Si es más barato que yo produzca toda la línea se va a mover a la derecha. Se va a desplazar a un lado o el otro cuando cambie un determinante diferente al precio. Ya vimos el primero que es costos de producción o precio de los factores. Veamos cuáles más hay. la tecnología. Si yo puedo fabricar zapatos de forma más rápida eso va a ser que yo pueda ofrecer más en el mercado. Si encuentro robots obviamente esto desplazaría a los trabajadores. Aquí la empresa tiene que tomar decisiones pero un mejor software una mejor tecnología mejores máquinas va a ser que yo pueda producir más. entonces toda la oferta de mercado se va a desplazar a la mejor a la derecha porque voy a producir más en menos tiempo gracias a la tecnología. Entonces la tecnología la innovación tecnológica como tal es un elemento que también va a afectar a la producción es decir a la oferta. Otro elemento son por ejemplo los impuestos. Si al productor se le hace pagar impuestos a la producción eso va a hacer que el productor quiera producir menos porque le va a significar una salida de recursos le va a salir más caro lo que está produciendo y va a querer ofrecer menos. Entonces aquí es muy interesante hay impuestos especiales sobre producción y servicios a los refrescos a los tabacos a las bebidas alcohólicas que lo que hacen es hacer que disminuya la oferta inhibe la producción entonces ¿qué elementos hemos visto? El precio es uno el costo de los factores es otro la tecnología los impuestos y hay otro elemento que también afecta la producción quiero que pienses en este momento que produces naranjas eres un productor de naranjas y tienes así como tres hectáreas de naranjas el clima está perfecto produces 80 toneladas de naranjas mensualmente pero de pronto cae una helada ¿qué le pasa a tu producción de naranjas? se para se echan a perder ¿no? se detiene no vas a poder tener esas 80 toneladas quizás sería menos ¿no Diego? si fue Diego el que habló creo no sé sí ok efectivamente y entonces tenemos otro elemento que impacta a la oferta y son las condiciones climáticas las condiciones climáticas afectan a la oferta me dirás también a la demanda porque si hace frío y yo vendo paletas pues los consumidores no van a querer comprar paletas y tienes toda la razón también por ahí se afectan pero se tiene como más localizado que le afecta mucho más al terreno de la oferta ok entonces chicos y chicas segunda conclusión del día cuando un determinante diferente al precio estamos hablando de oferta se modifica la línea de la oferta se va a mover a la izquierda o se va a mover a la derecha igualito que como vimos al principio con el tema de demanda si queda claro esta parte evidentemente ahorita me estás creyendo lo que yo te estoy diciendo pero puede haber un ejercicio en donde esto puede ser comprobable ¿no? de entrada esta es la teoría si se modifica un determinante diferente al precio lo que me va a pasar es que la oferta se va a mover toda ya sea a la izquierda o a la derecha si voy a si va a ofrecer menos se desplazará a la izquierda si va a ofrecer más se desplazará a la derecha independientemente del precio si solo se modifica el precio ceteris paribus todo lo demás solo se trata de que me voy a mover a lo largo de la curva de oferta preguntas hasta aquí no maestra todo bien ok me voy siguiendo si no hay preguntas los chicos que se integran Israel más o menos recuerdas algo o te sientes perdido no si estoy muy bien no tengo ninguna duda ok muchas gracias Diego Galindo como vamos tu que ya veniste ayer como vamos si se va entendiendo si maestra todo perfecto ok 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 espero que no sea claro como el lago de Chapultepec que no tenga esa claridad que sea mucho más claro que eso por ahí nuestro compañero de Guadalajara como vas vas agarrándole la onda o te vas recordando de algunas cosas si todo bien maestra oye por cierto eres Enrique verdad si dije bien Enrique Enrique de que semestre eres digo ya que estamos en estas voy a cuarto semestre ok cuarto semestre estás trabajando este no ahorita no ok muy bien Israel tú trabajas y de que semestre eres igual voy para cuarto semestre y trabajo en la empresa familiar en la empresa familiar ah ok estás del lado de la oferta justamente y te importa mucho lo que pase del lado de la demanda de que giro es en donde trabajas que producen o que que servicios ofrecen es distribución de en el canal confitero todo lo que son dulces a nivel nacional ok muy bien ahí vemos la demanda de mercado de dulces desde luego para la empresa donde donde elabora la familia de su compañero bueno donde elabora con su familia está del lado de la oferta no la demanda de mercado de dulces y lo que puede afectar la la venta de los dulces pues tiene que ver con esto también no si encuentras una forma más rápida de distribuir esos dulces en el mercado obviamente si aquí está fuera la gráfica de tu compañía toda la línea la línea de la oferta de tu compañía estaría hacia la derecha ofreciendo más dulces porque encuentro mejores maneras de producir no ok muchas gracias por por compartirnos y conocernos un poquito con quienes estamos trabajando y bueno aquí tenemos este ejercicio este no lo vamos a hacer nos vamos a ir directamente o bueno saben que si lo hagamos creo que es prudente hicimos uno ayer a ver déjenme checar creo que nos podemos ir directo al equilibrio si vámonos directo al equilibrio chicos porque este tomen tomen por favor nada más foto de este ejercicio porque les pido que tomen foto para que de forma voluntaria lo puedas practicar lo como precisamente ahí tienes una ecuación de oferta y te da una segunda ecuación de oferta ajá y te pide elaborar una gráfica pero fíjense aquí tienen que ser muy cautos en este ejercicio dice utilizando precios del uno al cinco es decir aquí si nos está pidiendo que hagamos la tablita no que nos vayamos por la forma rápida de graficar hay que hacer una tablita y sustituir precios del uno al cinco para la ecuación de oferta uno y para la ecuación de oferta dos la ecuación de oferta dos que aquí nos están dando nos están diciendo si el costo de los insumos varía te da una nueva ecuación de oferta ¿dónde está el tip para que este ejercicio sea bien hecho? una vez que tengas tus dos líneas de oferta graficadas tú tendrás que decir bueno y entonces los costos se incrementaron o se disminuyeron ¿qué pasó con la línea de oferta? este es un ejercicio para que cada quien lo haga de manera individual no me importa la hora que me lo mande siempre sea antes de las once de la noche antes de que acabe el día antes de las doce de la noche si quieres que te revise si lo hiciste bien es decir meramente voluntario sobre todo para los chicos que se integran sería bueno intentar hacerlo porque ustedes no hicieron lo de ayer entonces les quedaría muy bien intentar hacerlo pero lo dejo ahí voluntario y si me lo mandas con todo gusto te regreso y te comento si estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho vamos a pasar ahora al equilibrio aquí con el equilibrio vamos a poder atajar algunas cosas que te puedan haber quedado ahí no muy fortalecidas todavía con demanda y oferta y eso nos permite ir como regresando y reforzando esos conocimientos vale entonces déjenme si Valeria oiga mis quería preguntarle algo o sea los los ejercicios extra para puntos o décimas lo que usted nos vaya a mandar o sea cree que tenga problema con que los podamos enviar antes de las 7 porque es que o sea yo a las 5 y media voy saliendo apenas del trabajo para mi casa y llegando tengo otra clase a las 6 Valeria gracias por tu pregunta mira hasta ahora no ha ocurrido eso más que con el ejercicio voluntario de ayer y por eso fue voluntario y es muy excepcional en este curso no va a haber puntos adicionales ayer insisto fue ahí ahora sí que me emocioné un poco los vi entusiasmados la forma que vamos a operar la expliqué la semana pasada es más bien la siguiente cada actividad va sobre 100 puntos en el caso de todos ustedes nuevos ya no operó esto para la unidad 1 y 2 la actividad que entreguen van a ser sobre 100 puntos y hasta ahí en la unidad 3 vamos a operar como si sucedió para sus compañeros desde el principio de cómo la rúbrica permite que haya actividades adicionales como bien comentas que valen 20 puntos por lo tanto la actividad que se entrega en módulo va sobre 80 cómo se va a manejar esto y no siempre va a ser esos 20 puntos puede ser que solo sean 10 van a ser en la clase voy a tratar de evitar que sean posterior a la clase precisamente por lo que dices puede que sí sea así y entonces ahí sí ya esto ya lo hicimos para una actividad y no me dejarán mentir los compañeros que estaban desde el principio se dejó hasta las 11 hasta las 12 de la noche o sea no vas a tener problema con eso para que estés tranquila y la mayoría van a ser durante la clase ¿te quedas tranquila? lo que sea voluntario o reto y que sea muy excepcional como que por ejemplo yo dijera ahorita este ejercicio de oferta quien me lo mande antes de tal hora queda exento de conclusiones es un reto y es voluntario o sea si no lo puedes hacer por tu trabajo bueno pues así son las cosas pero por eso es voluntario eso va a ser muy diferente y va a ser muy excepcional yo creo que aquí en este grupo quizá no va a operar mucho esa parte ayer se hizo y por ejemplo los que no lo hicieron no tuvieron ningún resultado negativo quienes pudieron y lo enviaron tuvieron dos puntos ahí que les benefician ¿no? ¿sí? pero la tónica más generalizada va a ser sobre los puntos oficiales durante la clase y si llega a ser un ejercicio por ejemplo un ejercicio de equilibrio que sean los 10 puntos para la actividad 3 pues se dejará hasta las 11.59 no hay ningún problema ¿sale? ¿Valeria? ¿sí? ¿estamos de acuerdo? Sí mis gracias es que no sé qué le pasa a mi micrófono ah no te preocupes sí Diego con todo gusto nos quedamos al final ya vi ahí tu mensaje ok bueno entonces jóvenes pues vamos ahora al equilibrio acuérdense yo suelo irme rápido pero no es es que te vas con el procedimiento ¿verdad? no solo porque sé que este curso es acelerado entonces por favor ayúdenme cuando ustedes sientan que no estás agarrando la onda no digas ay luego veo el video deténme un poco y a lo mejor entonces eso me permite a mí bajarle un poco la velocidad de acuerdo es un tema que vas a ver que es bien sencillo y que vas a tener la manera de resolverlo de la mejor manera cualquier ejercicio de esta naturaleza que te pongan enfrente entonces vamos aquí déjenme cerrar acá tenía ah no si está bien ya lo cerré aquí tenemos el equilibrio para que tú puedas entender los ejercicios de equilibrio se tienen que cumplir algunos objetivos que aquí ya se cumplieron haber visto la demanda y haber visto la oferta ¿qué cosas de ello? pues vamos a ver elementos previos necesarios te vas a dar cuenta que ya algunos de estos elementos tú ya los tienes por lo menos en tus apuntes tienes los videos te dejé un video sobre demanda en el canal de comunicación que ahora ya todos pueden consultarlo les recomiendo mucho ese video y tienes recursos también en la plataforma necesitas conocer la ley de la demanda y la ley de la oferta ¿no? la ley de la demanda a ver Mariana ¿cuál es la ley de la demanda? así rapidísimo vamos a tratar aquí de ir amarrando ¿cuál es la ley de la demanda Fernanda? explicada de forma rápida ya perdimos a Fer ahí te veo María Fernanda ¿cuál es la ley de la demanda? ay perdón la ley de la demanda refleja la relación entre la demanda que existe de un bien en el mercado y la cantidad que es ofrecida lo estás leyendo y lo leíste mal ley de la demanda la ley de la demanda no tiene que ver con cantidad ofrecida no te preocupes Fer a ver Nicole ¿qué es la ley de la demanda? escucha Fer espero que Nicole me lo responda bien a ver Nicole ¿qué es la ley de la demanda? espera es que me estaba pasando un bocado está bien yo sé que podemos estar de sueño aquí sí se vale desayunar al mismo tiempo no hay problema gracias era mi brunch ok nos dice que cuando el precio de un bien disminuye no tengo aquí mis apuntes la cantidad demandada de ese bien va a aumentar ahora traten de no leer sino de ya pensar soy el consumidor ley de la demanda ¿cuál es? para contestarle a la profesora y ponerlo yo en mi mente a ver Diego ya lo dijo Nicole tú dime la ley de la oferta Diego a ver sí es cuando si el precio sube la demanda sube y cuando la demanda baja el precio baja ¿no? a ver aquí ya Diego me estás combinando las dos fuerzas la primera cosa que tenemos que tener clara si hay donde vamos a combinar vamos para allá pero aquí está separado ley de la demanda como lo dijo Nicole lo dijo lo leyó ¿qué es lo que yo esperaría que tú fueras capaz de responder por ejemplo mañana en un cajud o a una pregunta mía? cuando el precio sube la demanda baja cuando el precio baja la demanda sube esa es la ley de la demanda ley de la oferta cuando el precio sube la cantidad o la oferta la cantidad ofrecida sube cuando el precio baja la cantidad ofrecida baja esa es la manera sencilla que me puede decir a mí que has entendido qué es la ley de la demanda y qué es la ley de la oferta leer lo que estás haciendo está bien pero lo que a donde quiero llevarte es a que analices lo que estamos haciendo entonces ojo con esta parte grábensela bien estudienla bien porque puede ser pregunta si tú tienes esto claro en tu mente y te preguntan en el examen en las preguntas de un shot múltiple algo así si tú la tienes así inmediatamente vas a poder responder y no vas a perder tiempo no podemos mezclar aquí que si la oferta sube la demanda baja ahorita no estamos en ese punto ley de la demanda solo tiene que ver con la demanda ley de la oferta solo tiene que ver la de la ley de la oferta ahorita vamos a ver cómo se combinan pero primero debo de tenerlas claras por separado qué más tengo que tener claro esto que está aquí todo esto son tus apuntes resumidos en una diapositiva ley de la demanda aquí está lo que la maestra estaba preguntando ahorita esta es la forma rápida de decir ley de la demanda aquí a la derecha esta ya se las había puesto a todos ayer para demanda aquí están las determinantes de la demanda diferentes al precio aquí está la ecuación de la demanda ay perdón y quiere decir este negativo que la hay una relación inversa o pendiente negativa entre el precio que aquí debía de estar en mayúsculas ojo en mayúscula la P tiene una relación inversa con la cantidad demandada pues sí eso lo dice la ley de la demanda ¿no? cuando uno aumenta el otro disminuye pero luego tenemos aquí la ley de la oferta que la acabamos de ver si el precio aumenta la cantidad ofrecida QS aumenta si el precio se reduce la cantidad ofrecida disminuye ley de la oferta y aquí está la ecuación de la oferta signo positivo la P debía de ser mayúscula dice relación directa entre las variables la pendiente es positiva y aquí están los determinantes de la oferta distintos al precio esta diapositiva chicos si tú te haces una tarjetita y tú mismo escribes esto tratando de razonarlo una gran manera de estudiar es la base estos son los elementos necesarios o le tomaste la foto no hay problema pero el chiste es que razón es que aquí está la base para entender el equilibrio del mercado obviamente si le quieres agregar a tu apunte la forma de cada gráfica estaría excelente ¿no? si yo ahorita estuviera en un salón presencial le diría a Diego a ver Diego pasa a dibujarme la curva de demanda ¿no? eso le diría a Diego ¿y cómo la dibujaría la mejor Diego? me diría ah es la que va así ¿no? quizá diría ahí uno puede darse cuenta si lo tienes claro pero bueno no tenemos ahorita ese pizarrón vamos a seguir con el equilibrio el equilibrio justo va a buscar que la oferta y la demanda estén en el mismo punto pero a ver ¿cómo? gráficamente ahí tenemos el precio la cantidad que ustedes han venido trabajando ahí está la oferta sin datos ustedes deben de ser capaces de que si yo al rato abro un pizarrón aquí y con su lapicito del zoom le digo a ver dibújame la demanda debes de ser capaz de hacerlo la oferta tiene esta manera y la demanda tiene esta se cruzan gráficamente y aquí está el equilibrio es decir que el equilibrio del mercado se va a dar en un precio en donde la cantidad ofrecida y demandada son las mismas en ese punto eso es el equilibrio de mercado de manera gráfica ¿de acuerdo? algunos alumnos así siempre me han dicho oiga mis entonces esto del equilibrio es esa crucecita vamos a ver la crucecita bueno pues esa es la crucecita el cruce gráfico de oferta y demanda ok ¿dónde viene lo interesante? pues que de cada fuerza del mercado tenemos una ecuación entonces para encontrar ese punto tenemos que hacernos ayudar del álgebra para llegar a poder graficar el equilibrio de mercado ok entonces y ahora sí aquí aquí sí vamos a mezclar la ley de la oferta y la demanda pero no es como por ahí Diego me decías tú aumenta si sube el precio baja la demanda disnude la oferta acuérdense por separado ley de oferta y ley de demanda ya que tengo claro eso la ley de la oferta y la demanda tiene que ver con esta gráfica y como dice el precio de un bien se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda esa es la ley de la oferta la demanda el tener un precio que va a equilibrar la oferta y la demanda entonces lo repito una vez más está la ley de la demanda para entender a los consumidores está la ley de la oferta para entender a los productores y está la ley de la oferta y la demanda que me dice que compradores y vendedores se pueden poner de acuerdo en un precio y eso puede fijar el precio en el mercado equilibrar el mercado y a partir de ahí una especie de mano invisible dijera Adam Smith va a estar moviendo ese equilibrio a partir de cómo se comportan los consumidores o demandantes y los compradores u oferentes ese es el secreto del mercado y es la mano invisible de la que hablaba Adam Smith entonces imagino que ya tomaste nota de la ley de la oferta y la demanda se refiere cuando el gobierno interviene para poder regular el mercado bueno al decir no precisamente gobierno no sí puede ser el gobierno eso es precisamente contra lo que estaba Adam Smith él decía el gobierno no tiene que intervenir porque el mercado solito este mercado que está en equilibrio va solito a buscar su equilibrio cuando se desajusta el gobierno puede hacer que se desajuste pero hay otras posturas contrarias a las de los clásicos como Adam Smith que decía no si tiene que intervenir en el gobierno era también la postura de Keynes tiene que intervenir en el gobierno porque a veces el mercado se desequilibra y el gobierno tiene que intervenir para ajustarlo ya sea afectando la demanda o la oferta precisamente estamos haciendo alusión a dos teorías económicas que lo plantean diferente aquí estamos apegándonos Nicole justo a la idea de Smith en donde el gobierno no está interviniendo precisamente vamos a ver en los ejercicios qué pasa o qué va a pasar con ese equilibrio cuando el gobierno diga ¿saben qué? a partir de mañana la tortilla cuesta 20 pesos oiga pero si en el equilibrio de mercado la tortilla ahorita cuesta 25 ¿cómo va a costar 20? eso va a tener un impacto en los consumidores van a estar felices ¿no? vamos a estar felices de comprar la tortilla a 20 pesos pero ¿qué va a pasar con el productor? si el mercado dice 25 y me van a obligar a vender o a 20 eso va a tener un impacto en el productor y en todo el mercado entonces Smith decía no tiene que intervenir si Diego me estás preguntando algo adelante o sea que también para el equilibrio un diferenciador podría ser este o sea el gobierno podría ser un diferenciador el gobierno puede ser desde el punto de vista de que lo estemos viendo puede distorsionar o puede ser un elemento que busque equilibrar el mercado desde algunas teorías ok perfecto aquí Adam Crack fuiste tú mismo ¿verdad? ¿quién puso Adam Crack? Diego Galindo y quién ah perdón Diego puso Adam Crack sí Adam Smith era un crack dicho en términos de ahora era se le considera el padre de la economía ¿no? en realidad qué curioso que le pongan así ok bueno entonces ese es el equilibrio esta es la ley de la oferta y la demanda y pues vamos a lo bueno chicos vamos al procedimiento como vamos a poder encontrar a partir de cierta información cómo encontrar el equilibrio de mercado analíticamente y aquí están los elementos que ustedes ya tienen ¿no? tú sabes quiero que te grabes esa es la forma gráfica del lado izquierdo aquí tienes que en el equilibrio a un precio de uno cantidad demandada es igual la cantidad ofrecida ese es el kit de todo este es el principio del análisis de equilibrio del mercado ¿de acuerdo? cómo es el procedimiento va a aparecer a continuación una pantalla que independientemente de que tú cheques este video quiero que en este momento le tomes foto a lo que sigue porque son todos los pasos del procedimiento tú le vas a tomar foto o captura de pantalla la vas a tener ahí en tu computadora o si le sacas foto en tu celular para que vaya siguiendo el procedimiento una vez que yo cambie diapositivas porque no me voy a detener a que lo copies todo aquí sí le vas a sacar foto a lo que sigue por favor aquí está el procedimiento toma una foto de esa pantalla o una captura de pantalla como tú mejor te acostumbres como tú quieras porque voy a cambiar de diapositiva y tú me vas a ir diciendo o vamos a ir juntos haciendo el procedimiento ajá entonces una manito arriba de que ya tomaste la foto o algo que me haga decir a mí que ya puedo pasar ay perdón ok carlos ya tomaste la foto necesito que lo hagas ya maestra ya le tomé foto ok espero que no estés ahí en la calle tomándole la foto no 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 eso ok bueno entonces una vez tomada la foto veamos la primera parte ejercicio 4 en el mercado de juguetes se tienen las siguientes ecuaciones las siguientes ecuaciones de mercado de demanda y de oferta la demanda está dada por la ecuación 60 menos 10p y la otra está dada por la ecuación la oferta 10p más 0 esas son las ecuaciones 1 y 2 perdón una es de demanda la otra es de oferta ¿cuál es el objetivo? obtener el equilibrio de manera algebraica y graficar ese es el objetivo ok le sacaste foto al procedimiento entonces maestra ¿podrías repetir rapidísimo las ecuaciones? ah perdón a lo mejor las quité demasiado rápido dame un segundo aquí las vamos a poner de nuevo no te preocupes ahí está estaba ya cambiando para mover al pizarrón ya todos los anotaron si alguien no dígamelo en el micrófono ahí están las ecuaciones ahí están las ecuaciones ya puedo pasar ok dejamos de compartir ok ahora lo que quiero que ustedes vean aquí pues es obviamente mi pizarrón vamos a ponerlo en galería para que pueda ser así todos pueden ver bien ahí el pizarrón está suficiente en buen tamaño ok bueno entonces debí haberlas anotado aquí antes tenemos las dos ecuaciones que es el primer punto que dice el procedimiento checa igualarlas igualarlas entonces vamos a igualar lo que es qd igual a qc si tenemos qd tenemos 60 menos 10p es igual a 10p exacto a 10p más 0 más 0 ese es el primer paso pero y para qué vamos a hacer esto qué dice el cd qué dice ahí el procedimiento igualamos para qué o qué dice para poder despejar p no eso dice el procedimiento que les compartí si no no me lo sé de memoria en el texto léeme el punto número 1 Sergio por favor a ver voy 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 sustituir ese precio tentativo el punto 1 sí por favor lo les compartí igualar las ecuaciones de oferta y demanda para obtener un precio tentativo de equilibrio coma p asterisco ok por qué hacemos esto para encontrar un precio tentativo de equilibrio esa es la razón para que no aprendamos a hacer las cosas nada más así automático por qué lo estamos haciendo porque necesito encontrar un precio tentativo de equilibrio donde la demanda y la oferta sean iguales entonces efectivamente voy a despejar p entonces 60p menos 10p voy a pasar esta 10p para el otro lado 60 menos 10p paso 10p restando porque está sumando 10p es igual con 0 objetivo estoy despejando p para ver que sea un precio que me permite equilibrar la oferta y la demanda menos 10 60 menos 10p menos 10p cuánto es menos 20p menos 20p igual con 0 ¿no? y luego pues aquí me va a quedar paso el 60 del otro lado porque lo que quiero es tener la pesolita ¿no? entonces pongo menos 20p es igual menos 60 exactamente porque aunque no lo veamos acá pero esto está sumando ¿no? entonces es menos 60 por lo tanto p es igual a menos 60 el 20 está multiplicando a la p por lo tanto no te vayas con la finta tienes signo negativo sí pero la operación principal es que está multiplicando a la p por lo tanto ¿cómo va a pasar al otro lado? dividiendo menos 20 exacto menos 20 por lo tanto esto es igual p es igual ¿a cuánto? 3 positivo o negativo positivo no puede haber precios negativos de entrada si alguna vez te da un precio negativo o algo hiciste mal en tu procedimiento por lo tanto y le voy a poner aquí un asterisco al precio porque es un precio tentativo todavía necesito después comprobar ¿qué dice el segundo paso? a ver ahí Enrique de la Torre ¿qué dice el segundo paso del procedimiento ya que obtuve el precio tentativo? ¿qué dice el segundo paso del procedimiento Enrique? sí dice sustituir ese precio tentativo en alguna de las ecuaciones para obtener una cantidad de equilibrio tentativa Q asterisco ok ¿alguna duda en esta primera parte? nadie dice nada borramos ok entonces de acuerdo a lo que leyó Enrique que todos tienen ahora este precio tentativo 3 lo voy a sustituir en alguna de las ecuaciones este precio tentativo lo voy a poner para acá precio asterisco igual a 3 entonces voy a aplicar la segunda parte del procedimiento puede ser que sustituya en la oferta o en la demanda yo elijo sustituir por ejemplo en la oferta entonces digo bueno ya vimos que QS es igual a 10 más P entonces yo decido sustituir en la ecuación 2 pero también lo puedes hacer en la 1 entonces para encontrar un precio tentativo de equilibrio incluso aquí ya conviene allá cuando lo empiezo a hacer le quito la S porque va a ser un tentativo de equilibrio para las 2 entonces tenemos 10 más P que es no perdón creo que puse mal mi ecuación verdad es 10 P más 0 ¿no? entonces es 10 por 3 que es mi precio tentativo lo estoy sustituyendo más 0 ajá si voy bien si va muy bien lo estás sustituyendo en la en la demanda ¿verdad? en la oferta QS ah ok 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 si yo decidí sustituir en la oferta porque como tengo 0 pues se me hace más fácil ¿no? entonces 10 por 3 son 30 más 0 quiere decir que mi tentativa de mi cantidad tentativa de equilibrio es 30 ¿no? por lo tanto ya tengo un precio tentativo y una cantidad tentativa P igual a 3 y Q igual a 30 ¿qué dice el tercer elemento del procedimiento María Fernanda ¿qué dice el tercer paso del procedimiento? dice un segundo comprobar en ambas ecuaciones que se cumple la igualdad comprobar en ambas ecuaciones ¿puedo borrar esto? ¿alguien dígame no? ¿no? si nadie dice no comprobar en ambas ecuaciones entonces pues vamos a comprobar en ambas ecuaciones yo tengo QD igual yo la tengo que volver a anotar por sentido de orden y tengo QS igual a 10 P más 0 entonces sustituyo en la primera ecuación dice que la Q tentativa sea 30 30 es igual a 60 menos 10 por 3 que es el precio tentativo 30 es igual a 60 menos 10 por 3 que es 30 30 es igual a 60 menos 30 30 es igual a 30 esto es cierto por lo tanto para la primera ecuación el precio tentativo de equilibrio si funciona como hace rato yo cuando sustituí lo hice en la de oferta yo ya sé que el precio de 3 pues me va a dar QS 30 ¿estás de acuerdo o no? eso ya lo hicimos en el anterior paso ¿cierto? si tú quieres ser así súper ñoñes dejar tu ejercicio completo pues tendrías en la comprobación que hacer la comprobación con QS también ¿no? y decir bueno 30 es igual a 10 por 3 más 0 30 es igual a 10 por 3 son 30 más 0 30 es igual ahí ya igual no alcanzas a ver mi pizarrón es decir comprobar en las dos ecuaciones siempre es deseable para que estés completamente seguro de que tus cálculos son buenos en resumen en resumen ya podemos poner los valores de la siguiente manera ¿alguna pregunta hasta aquí antes de que borren? no ahora por lo tanto ¿en dónde te quedaste atorada? ¿en dónde te quedaste atorada? no hay ningún problema tranquila tenías que sustituir ¿te quedaste atorada en la comprobación? sí sustituye el precio de 3 a ver ¿cómo quedaron? quedó el precio igual a 3 y la cantidad hasta ahí estabas bien ¿no? 30 ¿cierto Valeria? sí sustituye en cada ecuación el precio y la cantidad en la demanda te voy a repetir nada más para que no te me intranquilices en la ecuación de demanda ¿me puedes decir cuál es la ecuación de demanda Valeria? ¿por qué hago estas preguntas chicos? porque quiero pensar que realmente estás en lo que estás ¿no? entonces si no me sabes decir cuál es la ecuación y en qué pues bueno nos atrasas a todos ¿no? o sea no estás en la clase entonces nada más Valeria para saber que estamos sobre lo mismo Valeria ¿cuál es la ecuación de demanda que estamos trabajando? ¿la puedes escribir si no puedes hablar se oye muy entrecortado creo que es la de 60 ¿la tienes anotada chica? 60 sí o sea sí sí la tengo entonces y si no la tenías en este momento anota QD igual a 60 menos 10 P necesitan estar arrastrando el lápiz conmigo por eso a mí me llama la atención cuando es la de QD 60 menos 10 sí sí la tengo ok y la de oferta también la tienes que tener anotada si no únicamente lo que pasa es que no vamos siguiendo el hilo y entonces nos perdemos ajá entonces una vez que ya encontramos el precio y cantidad lo que hicimos y que borré fue la comprobación entonces lo que hay que hacer es comprobar en las dos ecuaciones que tienes que te pido que hagas si estamos bien entonces QD Valeria si dijimos que es 30 le vamos a poner 30 es igual a 60 menos 10 por el precio ahora sí vale y cuánto te da eso estamos esperando vale para poder pasar a lo que sigue 30 eso quiere decir que estos datos Valeria si funcionan para la ecuación de demanda ahora ya por tu cuenta hazlo para la oferta para que podamos continuar ¿te parece? sí ya quedó gracias preguntas hasta aquí antes de pasar a lo que sigue chicos ya Valeria quedó resuelta si no hay más preguntas alguien diga yo todavía no la entiendo parece que no ahora en que iba yo ya me perdí yo ¿qué dice además ahora el procedimiento? ¿cuál es el siguiente paso chicos? ya comprobamos y ¿qué dice enseguida? es obviamente graficar exactamente y aquí viene algo interesante para graficar y que ojo con esta parte aquí recomiendo hacer lo siguiente haces tu tabla pones el precio pero vas a poner aquí cantidad demandada y también vas a poner cantidad ofrecida es decir vas a poner a vamos a trabajar con las dos con los dos con las dos fuerzas del mercado pero tú me preguntarás oiga ¿y cómo le hago? ¿para cuántos precios le hago? ¿aquí cuál va a ser el tip? ¿cuál fue nuestro? ah ya me acordé que era donde me había perdido esto sí déjenlo en su cuaderno nada más yo antes déjenme quería decirles algo hasta ahora hemos estado manejando precio asterisco y cantidad asterisco y aquí le pusimos treinta y aquí le pusimos tres una vez que ya comprobamos que fue donde Valeria estaba atorada una vez que ya comprobamos Valeria Fernanda Diego todos ya no vamos ya podemos poner que el resultado es el siguiente ya no con asterisco ya ponemos después de haber comprobado ya le podemos poner PE que es precio de equilibrio y cantidad de equilibrio ya no es QD ya no es QS ya no es P asterisco ni Q asterisco el precio de que equilibra el mercado es tres al precio de tres la demanda y la oferta son iguales ¿cómo que iguales? ¿sí? son iguales a treinta se pusieron de acuerdo se ponen a precio de tres de acuerdo los vendedores y los compradores una vez que ya tengo eso entonces la tablita que te había mostrado hace rato tienes el precio tienes la cantidad demandada y tienes la cantidad ofrecida ¿sí? ¿cuál es el tip para no tener para no tener duda cuántos precios tengo que graficar maestra? aquí está fácil porque el precio es de tres pero puede ser que tengas un ejercicio en el examen que el precio te salga de cincuenta y ocho ¿te vas a poner a hacer una tabla del uno al cincuenta y ocho para hacer las gráficas? pues no nunca terminarías ¿qué haces entonces? tomas el precio de equilibrio como base y lo pones vamos a suponer dos espacios ¿cuánto es el precio de equilibrio? tres al precio de equilibrio tres la cantidad demandada ya sé que es treinta y la cantidad ofrecida es treinta ¿por qué lo pongo así? una vez que yo tengo el precio de equilibrio como a la mitad de mi tabla con dos espacios arriba y dos espacios abajo basta con que yo calcule con las ecuaciones que ya tengo dos precios arriba de mi precio de equilibrio y dos precios por debajo del equilibrio en este caso puede ser continuo pero si estamos ya en un ejercicio no sé donde a lo mejor el precio de equilibrio supongamos que te dio sesenta no tiene que ser aquí el cincuenta y nueve y el cincuenta y ocho puede ser el treinta y el veinte no sé si me explico en este caso dos números antes de tres pues está fácil ¿no? el uno y el dos digo no hay de dónde escoger dos números mayores a tres ahí sí yo podría escoger cualquiera pero pues escoge unos más o menos cercanos en este caso de este ejercicio y sí podría escoger como es mi primer ejercicio cuatro y cinco pero insisto podrías escoger seis u ocho o diez y doce ¿sí me explico? entonces ahora ya tengo varios precios solo conozco el del equilibrio cuánto da la cantidad demandada y ofrecida ¿qué se imaginan que hay que hacer ahora? ¿qué tengo que calcular? sustituiré las fórmulas cada uno exactamente 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 Enrique tengo que en la parte de abajo de mi tabla con mis ecuaciones de demanda y de oferta una por una tengo que ver a un precio de uno cuánto me da la demanda y cuánto me da la oferta tengo que sustituir en cada ecuación luego con el precio de dos luego con el precio de cuatro con cinco anotarlo aquí y cuando tengas completa tu tabla vamos a ver cómo graficamos para obtener el equilibrio gráficamente ¿preguntas hasta aquí de lo que tenemos que hacer? y yo o sea ya una vez con esos datos a las ecuaciones que nos dio un inicio ahí es donde se va sustituyendo con esos valores ¿no? exactamente la que me dijo Valeria Q da igual a 60 menos 10P pues tengo pueden irse primero a calcular todas las demandas es decir sustituir los precios uno, dos, cuatro y cinco y poner las cantidades demandadas luego te agarras la ecuación de oferta QS igual a 10P más cero haces las sustituciones y llenas la última columna pero aquí ojo el TIB está en haber anotado el equilibrio del mercado ese es tu TIB en la tabla para no hacer una tabla enorme cuando te den resultados como un precio de 120 por ejemplo no tendrás que hacer tantos tantos sustituciones entonces en lo que ustedes terminan la tablita para que grafiquemos todos juntos si alguien tiene duda podría decirme y me regreso Valeria ahora sí estamos en lo que estamos si estás haciendo la tabla chica me preocupas si quieres escribe porque se oye un montón de ruido con tu micrófono si ponme un ok en el chat si estás en la tabla y vamos bien Carlos ¿cómo estamos? por favor activen su cámara porque así no tengo manera de poder retroalimentarme con sus acciones chicos sí maestra ahorita yo activo mi cámara aunque no actives tu micrófono Valeria activa tu cámara por favor Diego Galindo también 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 hay Luis no tiene su cámara David solo veo sus chinos pero sé que está ahí trabajando si tienes tu cabello ondulado no David porque estaba yo viendo un video de cuando te di clase de economía tienes tienes tu cabello ondulado no así como chinito sí está muy chino sí excelente muchos quieren muchos se hacen eso en el salón de belleza tú lo tienes natural muy bien entonces la tabla obviamente te lleva una talacha estar sustituyendo ahora si la pregunta es en el examen uno tiene que hacer todo esto sí esto que estamos haciendo es lo que tendrías que hacer un examen en un ejercicio de equilibrio la primera parte algebraica la tabla ok conforme van terminando van a ir construyendo voy a borrar ahora sí esta parte de aquí una vez que vayas terminando cada quien a su ritmo esto lo que hay que hacer pues es justamente la gráfica y en el cuaderno la mejor manera de aprender a hacer gráficos rápido es hacer un montón de gráficos en tu cuaderno de tal manera que el día del examen no te estés preocupando de la escala ni nada ya sepas qué hacer y rápidamente decir a ver bueno tengo una escala en este caso de precios del uno al cinco pues aquí está fácil uno dos tres cuatro cinco y hasta seis si quieres ¿no? y acuérdate gráfico que no tiene nombres en el eje en los ejes no dice nada dice que siempre 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 asegúrate que le pones al equilibrio del mercado los nombres a las variables de tu gráfico la Q y la P en las Y y luego la línea de las X para los que vayan terminando pues de acuerdo a los datos conviene que la hagan de diez en diez les paso ese tip 10 20 30 40 50 60 y hasta 70 si quieres y aquí está el origen conforme vayas terminando tu tabla ve haciendo el gráfico que estás viendo en mi pizarrón son doce y media da perfectamente el tiempo para terminar la gráfica hasta ya con el equilibrio anotado para que el ejercicio quede completísimo en teoría hoy debíamos terminar la unidad tres como ustedes pueden ver estamos terminando pero no lo hemos terminado así es de que mañana muy probablemente no más bien no probablemente miento mañana toda la clase todavía es para unidad tres o sea que vamos relativamente bien y ya con la tabla pues hay que empezar a graficar cómo puedo cómo te sugiero que lo hagas no las hagas a la vez porque cuesta más trabajo primero agarra el precio en tu tablita que tienes tienes QD y tienes QS ¿no? por acá tienes el 3 y aquí tienes 30 con 30 a ver Fer ¿cuál es el para el para precio de 1 cuánto te da la cantidad demandada Fernanda? me ha dado segundos es que acabo de terminar una llamada ok Diego Galindo para un precio de 1 ¿cuánto te da la cantidad demandada? creo que es 10 cantidad demandada chico 50 sí correcto Nicole si checas Diego me dijiste la oferta ah sí la oferta da 10 para un precio de 1 aquí lo estoy poniendo yo chiquito ahorita va a aparecer la tabla de otra manera en mi pantalla pero un poco lo que quiero es que me vayan diciendo a ver Enrique para un precio de 2 dime demanda y oferta demanda 40 y oferta 20 para un precio de 2 demanda 40 y oferta 20 si estás viendo que estamos haciendo Fernanda a ver Fernanda haz las sustituciones para un precio de 4 ya que terminó tu llamada nadie diga nadie diga el resultado no puedes hacer el cálculo nada más dime si o no no ahorita no puedo no te preocupes entiendo ya lo habíamos hablado Carlos para un precio de 4 dime demanda y oferta este no sabría todavía el resultado maestro una disculpa y como lo voy a lo puedes hacer Carlos para poder saber la cantidad demandada a un precio de 4 sustituye por favor en la cantidad de demanda yo ya lo tengo a ver Diego es este 20 y 40 ok a ver chicos aquí les vuelvo a hacer un llamado de atención pasar esta materia significa estar haciendo los ejercicios al tiempo ustedes tienen que razonar muy bien si realmente quieren pasar esta materia o si quieren hacer el intento de pasarla lo digo muy en serio ahorita ya llevo tres estudiantes que al preguntarles algo que estamos haciendo algo tan sencillo en este momento como ir sustituyendo el precio o no tienen idea de qué ecuación es lo que quiere decir que nada más están conectados pero no están al 100 entiendo las situaciones trabajo de Fer Valeria está trabajando desde un inicio comentaba que la idea de estar trabajando y en clase demerita mucho tu aprendizaje traten en la medida de lo posible de concentrarse en la clase porque si esto les parece complicado ahorita se pone más complicado con elasticidad y costos si no lo hacemos no les aseguro y sobre todo que algunos son de otros campus poder pasar este examen bien de acuerdo entonces lo dejo claro para que la pelota esté en su cancha digo a mí no me enoja solo me preocupa pero les hago ese llamado de acuerdo Carlos porque ahorita debías estar bien metido ya que con la demanda y la oferta tienen el procedimiento pero si se ponen a hacer otra cosa a la vez ya sea el watts el trabajo o lo que sea no funciona en esta materia para un precio de 5 finalmente quien me dice a ver Israel para un precio de 5 demanda y oferta sería 10 y 50 ok los precios los datos que me dieron son los datos correctos de acuerdo con esos datos lo que te sugiero es que ahora agarres el precio y la cantidad demandada el par de coordenadas y empieces a graficar tu demanda primero dibuja la pura demanda luego dibuja todo lo que es precio ordenada oferta dibujas tu línea de oferta y se tiene que cruzar la demanda y la oferta exactamente en el precio de 3 y en la cantidad de 30 debes de corroborarlo por ti mismo ya acabé maestra ok bien Diego si ya lo acabaste mándamelo nada más al correo por favor y ahorita voy a poner ah pues ya quedó un voluntario de pantalla para hacer voy a poner un ejercicio para que practiquen ustedes por su cuenta ahorita lo pongo en pantalla ya estamos a punto de cerrar ¿ese ejercicio puede ser para puntos maestra? no solamente es que lo hagas Sergio ok como decía lo de ayer fue meramente excepcional rayos maestra ya cuando cuando da el equilibrio ¿cómo se cómo lo representamos? o sea ¿cómo ponemos el resultado? o nada más es la gráfica se pone la gráfica y donde se interceptan las dos líneas ahorita lo voy a poner pero estoy donde se cruzan exactamente ahí donde se cruzan puedes agregar hay una leyenda precio e igual a tres cantidad e igual a treinta es decir precio y cantidad de equilibrio con eso basta señalizar aquí se equilibra el mercado tu gráfica tiene que tener acuérdense ¿qué mercado estamos trabajando aquí? ¿este mercado de qué es? era de juguetes creo entonces acá arriba debe decir mercado de juguetes la línea de demanda le debes de poner la D de demanda la línea de oferta le debes de poner la O de oferta o la S en inglés si así lo prefieres y señalar en tu gráfico el equilibrio como este es un ejercicio que estamos haciendo juntos déjenme compartir mi pantalla por favor no siempre va a suceder esto que yo les ponga todos los datos pero es una manera que tú te crorrobores ya ustedes me dijeron los datos déjenme ahora hacer lo siguiente tengo que estar aquí volteando mi pantalla si no no checa esto eso fue donde empezamos vamos a cerrar esta clase así es como debe de quedarles al final pero hecho por ti a mano obviamente ahí está la tabla esta gráfica tiene título en Excel no recomiendo que te pongas a trabajar hacer estas gráficas porque en Excel la gráfica no sale así te la perdón te la pone al revés el Excel hay un truquito que hay que hacer que a quien guste que se lo diga se lo comento por eso quiero que lo hagan a mano porque en el examen lo van a tener que hacer a mano si el examen fuera en línea tendría una clase específica para explicarte cómo hacerlo en Excel cosa que no voy a hacer acá este es el resultado final del ejercicio ajá mañana vemos qué pasa con este equilibrio cómo analizar cuando se desequilibra mercado qué es la escasez y qué es la sobreoferta eso lo vamos a ver mañana cuál sería la leyenda cuál leyenda chica del del equilibrio simplemente aquí en el centro podrías poner aquí al lado donde estoy moviendo el cursor P lo que está acá arriba mira aquí está en gris arriba ya lo puse con eso es suficiente en sentido estricto la conclusión es que el mercado se equilibra se equilibra a un precio de tres a un precio de tres acuérdense se equilibra el mercado con demanda 30 y oferta 30 gráficamente es este punto ajá entonces aquí se equilibra el mercado ok conforme vayan acabando me mandan al correo hecho esto en su cuaderno y solamente me quedo para quien quiera que me regrese algo en particular los demás pues tienen cosas que hacer Sergio estás levantando profesora yo dos cositas no sé si me podría poner un un ejercicio para hacerlo en mi casa ah de hecho espérenme porque eso era lo que seguía espérenme espérenme aquí está el ejercicio déjeme le tomo captura es para todos para que lo hagan con ninguna cuestión de entregar simplemente háganlo para que realmente esto valga la pena no este tiempo que estamos dedicando hay que hacer este ejercicio y mañana vamos a arrancar con este ejercicio es el mercado son los mismos o sea es el mismo procedimiento básicamente exactamente ok vale inciso A dice encuentra el equilibrio inciso B dice indica en el gráfico un precio no hagan nada más hagan el inciso A mañana vemos cómo resolver el B el C y el D solamente hagan el equilibrio y el gráfico y mañana juntos vamos a ver cómo resolver B, C y D vale y otra cosa profesora ya subí ahora sí la actividad la buena ok sí hoy termino de archivo PDF sí gracias Sergio no hay ningún problema gracias maestra nos vemos Sergio entonces envíen su ejercicio elaborado nada más al correo no es nada adicional fuera de tu horario de clase simplemente haber trabajado lo en clase el otro no hay hora de entrega si tú lo estás haciendo a las dos de la mañana yo no tengo problema el chiste es que mañana a la hora de la clase lo hayas hecho para que arranquemos de ahí y no tengamos que estarnos regresando sino que lo utilices para recordar el tema vale eso y la otra cosa que está por ahí pendiente yo sé que son muchas cosas chicos pero la hojita que está en el Google Drive no la demerites échale una mirada solo son dos páginas vale gracias Miss gracias Nicole gracias a ustedes y no se confundan con mi voz suelo ser ruda a veces en mi hablar pero es con toda la intención de tenerte en el aquí y en el ahora y llevarte a buen puerto ¿vale? muchas gracias maestra nos vemos eso lo digo para Valeria y para Fernanda igual ustedes maestra una gracias sí Enrique dime este era como de para ponerme al corriente de las actividades ah sí dame un segundito Enrique antes de que te me vayas Carlos tú ya me ya me subiste lo relativo a unidad 2 ¿verdad? como quedamos ya maestra ok ok ya en tu caso ya no hay ningún problema nada más una pregunta me pidió que le recordara al final de mi clase bueno de la clase sí llegaste bastante tarde entonces última vez que te que me regreso a ponerte asistencia ¿vale? porque yo ya ahorita ya salvé la asistencia se toma se toma en este curso no hemos quedado nada pero en los primeros 5 minutos estoy obligada a tomar lista a veces lo tomo después pero no se confíen ¿sale? sí maestra creo que sí muchas gracias déjame entonces a ver déjame hacer esa parte Enrique tú dices que tienes duditas respecto a a las actividades que te debo de entregar las que para ponerme en corriente sí tenía duda en la plataforma viene en la unidad 1 a ver déjame que ya le corregí ya tu compañero te pido una disculpa déjame contigo ahora ahora sí ya Carlos ya quedó gracias maestra que tenga buena tarde igualmente sí Enrique dime adelante cuál es tu duda sí en la unidad 1 hay como hay una que es actividad 1 y actividad 2 ajá ambas las debo de entregar o cuál es ya checaste el correo que mandé chico este sí aquí lo tengo también a ver aquí lo vamos a abrir juntos para que así estemos sobre desde lo mismo aquí tengo el correo en el correo les comento mira y te lo voy explicando sí aquí está no estará el segundo ¿verdad? sí es otro sí mira te explico en la en todo el módulo en todas las actividades de esta materia hay 12 actividades es decir hay dos por cada unidad pero solamente una tiene peso en la calificación ok es fácil que lo puedas notar aquí estoy en el correo entonces pero si yo me voy a la actividad por ejemplo a tu módulo ya ves que acá a la derecha te aparece todo lo programado ¿no? todas las actividades que tienes programadas que ahorita tú ya puedes ver ligado conmigo mi configuración de fechas esas son las que tienen peso en la calificación ok a lo mejor ahí no lo notas tal cual en el video de la clase no creo que no pero mira toma nota ahora por ejemplo de la unidad 1 es la actividad 2 la que tiene peso si son las que dicen como evaluable la que exactamente entonces si yo entro a la unidad 1 la actividad 1 tú la puedes hacer si tú quieres como práctica puedes preguntarme pero en el caso de la unidad 1 la que tiene peso es la que tiene fecha programada que en este caso te va a resultar a ti extemporánea y al resto de tus compañeros que se incorporaron apenas pero no se preocupen ello no va a haber ninguna penalización de mi parte sino que van a tener ustedes hasta el sábado a las 11.59 para subir tanto la 1 como la 2 ¿de acuerdo? en este caso estamos hablando de la unidad 1 que es la actividad 2 entonces aunque a ustedes les va a parecer que se debía haber entregado el día 11 pues va a aparecer justamente eso ¿no? que está extemporánea pero pues como yo te califico no pasa nada ¿de acuerdo? sí, perfecto ahora en el archivo en el archivo que está abierto para ustedes ya está asignado el tema para cada uno ¿tienes duda ahí o no tienes duda? a ver lo reviso sí, déjame yo también lo abro para poder hacer esta actividad 1 en el correo les puse lo que es necesario que hagas revisar el video del día 1 y el archivo que está en el Google Drive ok ¿de acuerdo? entonces ya descargo y sobre este documento ya trabajo ajá y la verdad sí se los pido encarecidamente si tú revisas el video y revisas el material del Google Drive el Google Drive lo voy a abrir aquí de una vez lo aprovechamos aquí para los los tres que me están aquí escuchando que faltaba esta parte en el Google Drive tienen ustedes una carpeta compartida compartido conmigo tú debes ustedes deben verla así y en esa carpeta está la unidad 1 este 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 es el que hay que abrir es muy breve es únicamente hoja y media ajá ok haciendo bueno esta parte no es tanto sino la primera las dos primeras la tabla y lo primero haciendo y subiendo el video ustedes pueden resolver la actividad ahora te preguntarás bueno ya tienes abierto el archivo entonces para la actividad estoy aquí en mi en mi máquina aquí estoy abriéndolo para todos y nada más para que lo tomen en cuenta y se saquen el 100 digo no tengan mayor problema cada tema que te tocó ya ubicaste que tema te tocó Enrique ¿cuál fue? es importancia de la micro y macroeconomía bueno no el archivo así se llama chico pero aquí está tu nombre te toca el desempleo en México en el 2021 puede ser 2022 aquí está de la Torre Álvarez a Valeria le toca comportamiento del precio del atún ¿ya viste Valeria? bueno nada más hazme así porque creo que tu micrófono ahí está medio raro y Diego Galindo tiene el tema del comportamiento del PIB en México en 2022 ¿qué es lo que tienen que hacer? tienen que investigar un poquito sobre el tema por lo menos como de qué va ¿no? para el año que se les pide Israel Rodríguez que creo que no se quedó pero Israel Rodríguez tendría el tema del precio del café y una vez que ya tienes investigado algo del tema y que ya viste el video y que ya revisaste el material entonces tendrás que identificar si tu tema es de micro o es de macro y argumentar por qué en este punto en el siguiente punto si tu tema es de micro tienes que explicar cómo le afecta a lo macro si tu tema es de macro tienes que explicar cómo le afecta a lo micro y la última pregunta son conclusiones pero con estos tópicos ¿qué relación tiene la economía contigo y cuál es la importancia de la micro y la macroeconomía en la toma de decisiones de empresas gobierno y consumidor y ya estás ok esta actividad y bueno y ponerle referencias bibliográficas no empezando por el material que está en el drive ahí viene quién es el autor y tal esta unidad también puedes leer el capítulo 1 de la bibliografía del módulo que es el de parking o manqui ahí viene todo el módulo lo que viene el módulo eso lo puedes utilizar como fuente para poder hacer esta actividad también ok ok entonces esa es la actividad 1 la actividad 2 también ya tiene encargado el archivo pero lo mismo de acuerdo al correo que les he compartido para la actividad número 2 que dice pues revisar el video de los días 10, 11 y 12 de enero ok forzoso porque si no no vas a entender nada y terminar con una presentación que les puse en el drive en unidad 2 aquí hay una guía de estudio eso es solamente eso una guía para quien la quiera hacer no se entregó ni nada solo es un apoyo para que usted la resuelva y aquí está la presentación del último día de clase que lamentablemente no se grabó el día 13 de enero que fue el viernes no sé qué pasó con todos estos cambios que hicieron que no se grabó la clase a pesar de que le dimos record ok entonces estas dos actividades se entregan el el sábado aquí el tema es que para sobre todo para la unidad 2 requiero que vean los videos y que me exploten con las preguntas y no la entienden antes de ponerse a hacer la actividad ok muy bien antes o después de la clase alguna pregunta que tengan chicas chicos yo el tema al que había dicho que unas actividades podían valer 80 y el otro 20 en otra cosa ah bueno mira aquí les comparto algo de inmediato y creo que es más rápido si la forma de trabajar es de acuerdo a la rúbrica si tú abres la rúbrica de la de la materia de cualquier materia de cualquier actividad la rúbrica si está establecida hay 20 puntos en los cuales el profesor el alumno para obtener esos 20 puntos tiene que estar en la disposición de hacer las actividades adicionales antes durante o después de la clase en el caso de unidad 2 para ustedes eso lo vamos a pasar de largo y su calificación solo va a ser el de la actividad que me entreguen el sábado ¿está claro? sí pero para la unidad número 3 por ejemplo ¿qué hicieron sus compañeros en las otras unidades? hicimos un ejercicio en clase lo entregaron y eso ya valió 10 puntos de la actividad luego hicieron otro 10 puntos de la actividad ya tenían 20 subieron su actividad sobre 80 para la unidad 3 mañana lo que hagamos mañana en clase va a ser fundamental va a ser parte de esos 20 puntos ok perfecto pero por lo pronto unidad 1 y 2 ya nada más no ustedes porque si no mira es un trabajo para mí doble regresarme a esos temas que de por sí me ha significado mucha gestión adicional y ustedes no son culpables ni ustedes ni yo pero pues más bien ustedes y yo debemos ser cómplices y sacar esto adelante entonces para 1 y 2 ya no se preocupen hagan bien la actividad y por favor en la unidad 2 pregúntenme porque en el examen si llega a venir eso de la ecuación de restricción presupuestaria como parte de la parte abierta o en la parte de opción múltiple ok muy bien maestro entonces ya sin ninguna duda Enrique Diego Valeria cualquier cosa es el momento si más no yo ya estoy bien gracias Enrique gracias Diego gracias y Valeria insisto a veces me saco de onda cuando alguien lo detecto que no está en el aquí y en el ahora entonces nada más trata de estar más concentrada para que puedas tener un buen resultado tú me dices que ya tienes rato que saliste de la escuela ¿no? no no todavía no es algo voy a octavo o sea a diferencia de tus compañeros que son de tercero cuarto a eso me refiero sí se te escucha muy entrecortado cuando nos nos levantas el micrófono pero nos iremos ajustando entonces pues eso es lo único que te pido que a veces incluso pues ni siquiera me importa mucho que tengas todo el tiempo la cámara pero la medida de lo posible pero sobre todo que trates de que en la hora de la clase estés concentrada para que puedas llegar a buen término ¿te parece? bueno quiero pensar que sí Valeria ok pues si ya no tienes más Diego tú querías comentarme algo ¿verdad? sí no sé si ya ves la actividad extra que hicimos ayer ayer me la pasé viendo los videos de la clase y todo y no la pude hacer bueno la este mandarle la gráfica ¿cree que me pueda dar chance de enviársela hoy? te voy a decir por qué ya no puedo hacer eso porque ya di la respuesta ya no ya no se vale no ok pero no te preocupes mira aunque es excepcional estos adicionales ya no los hago porque anteriormente yo incluso hacía adicionales yo a la calificación final pero siempre hay alumnos que la verdad a veces sucede que generan un poco de grilla y empiezan ay ¿por qué a él se la dio y por qué al no? entonces todo debe de ser dentro de la norma de la rúbrica y así lo iremos trabajando pero seguirá viendo ese tipo de cosas imagínate que sea el ejercicio que envían todos antes de las 6 se quedan exentos de hacer las conclusiones por ejemplo pues está buenísimo ¿no? sí o vale ya los 10 puntos de la actividad o sea entonces como ya di la solución y hasta está grabada pues ya no podríamos hacer eso Diego ¿no? va ¿sale? me espero a la de mañana entonces ok bueno muy bien muchas gracias ándale hasta luego gracias bye 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 Gracias por ver el video.